Hola, soy Emiliano Cafera, técnico de VAX. Era para mandar un saludo al Colegio Juana de América. Muchas gracias por todos los saludos y el apoyo que nos estamos dando de Uruguay. Nosotros ahora con los telos vamos a seguir metiendo en el Mundial, así que sigan con ese ánimo. Muchas gracias.